Hola, hola, bienvenido a tu lectura del 11 al 17 de diciembre. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Maya Luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá. Así que si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y que le des al G a la campanita para que actives las notificaciones y cada vez que yo comparta tus predicciones, a ti te llegue ese anuncio. Y recuerda que si quieres escuchar el horóscopo especial del amor, aquí abajo en la cajita de descripciones te dejo el enlace para que tengas acceso a más material exclusivo. Comenzamos entonces con tus predicciones. Pisis, en esta primera parte de la lectura vamos a ver cuál es la energía, el tema o el acontecimiento más importante de estos días para ti y luego nos vamos a enfocar en escenarios más puntuales como dinero, trabajo y por supuesto también vamos a hablar del amor. Comienzo entonces con la primera parte de tu lectura. A ver, signo de Pisis, ¿qué dice el tarot para ti? Ok, la carta del colgado me dice que sales de una etapa como de desorden, inestabilidad, de ansiedad en el que sientes que te costaba concentrarte, organizarte, como que muchas cosas se estaban moviendo o necesitabas esa claridad como para poner los pies puestos sobre la tierra o sentir que estabas dando pasos firmes y no como a la deriva. Cualquier escenario o en cualquier escenario de tu vida que se estaba presentando esto, mira, indecisión en el amor, falta de claridad en una conexión, falta de certeza de certezas y de estabilidad en la parte laboral, tus relaciones, sea lo que sea, te veo ahora pisando tierra firme y esto también no es una sensación, esto es sobre todo hechos, tienes como más claridad, vas a tener conversaciones más coherentes y comienzas no solamente a andar en la dirección correcta que ya vienes hace rato en ese ritmo, en esa dirección correcta, sino que comienzas como a dar pasos mucho más acelerados y firmes, es decir, veo mucha energía de estabilidad, de norte, como una, como muy centrado y además actuando en consecuencia para alcanzar objetivos. Veo que además la carta del caballo de oros y el haz de bastos me habla de emprendimientos, de ideas que plasmas y comienzan a dar buenos resultados, ya no queda solamente en una idea, será que lo hago, no lo hago, será que avanzo, no avanzo, me mudo, no me mudo, me separo, no me separo, sino que ahora hay como una claridad, vas a tener la claridad de lo que te conviene y como te dije vas a actuar en consecuencia. Vamos a ver, dinerito y trabajo. Mira, la carta del emperador me dice que debe ser muy firme, lo que te comentaba, debes tener como mucho temple en los próximos días porque vas a atravesar como ciertas situaciones en las que tu poder de liderazgo, esa convicción que tienes debe prevalecer al momento de tomar decisiones, no decisiones viscerales, no decisiones emocionales porque así puedes estar perdiendo tiempo y sobre todo dinero. Es un momento en el que tienes que actuar con estrategia y aquí sobre todo a lo mejor esta carta me habla de ese digamos desorden, desbalance, de bueno quizá de actuar desde las emociones o postergar algunas decisiones que tú sabes que tienes que tomar. Esta carta me dice que para que evites y te lo repito perder tiempo y dinero tienes que ser muy firme y ser muy claro con las decisiones que vayas a tomar. La carta de la sota de copas me dice que aquí hay una... hay una noticia que te van a dar que te va a ayudar como a solventar un caos que tenías. Por ejemplo, te bloquearon una cuenta y hay como una persona que te dice yo te puedo ayudar o ya te la desbloqueé. Es decir, pareciera que hay como una lucecita en medio de algo que te puede generar como... y porque seguro te pongo el ejemplo de la cuenta por ejemplo con el banco porque a lo mejor a partir de allí necesitabas hacer un montón de cosas. Pagar nómina, comprar cosas, si tienes hijos, qué sé yo. En cada caso será particular. Pero la carta de la sota de copas me dice que en ese momento en el que bueno te estabas poniendo las manos en la cabeza como que qué voy a hacer, veo que logra solucionar una situación como caótica, algo así. Por allí va el escenario para ustedes. Vamos a hablar del amor. A ver, Pisces. En el amor, esta carta de el 3 de bastos me dice que te veo viendo hacia un nuevo escenario. Ahí para muchos de ustedes, personas que vienen, vas hacia un lugar, hay como otras latitudes, proyectos que se pueden estar gestando en otro lugar o muchos de ustedes comienzan a planificar como una nueva etapa. Esto lo veo sobre todo para las parejas y esta nueva etapa implica dejar otra atrás. Me abro a un nuevo ciclo pero tengo que cerrar y tengo que soltar lo que está quedando en el pasado. Es decir, nos mudamos, vendemos esta casa, cerramos este ciclo para poder empezar. De hecho, las cartas se están invitando a que cierren los ciclos que estás dejando abiertos y también el área social, la parte seguramente a la familia. Esto tiene que ver mucho, estoy segurísima con navidad, fin de año. Te veo que la parte social, reencuentros se activan. Hay como un brindis, una celebración, una cena. Nada, seguramente esto tiene, esto es el escenario que estoy viendo para ustedes. Pero sobre todo, Pisis, se abre un nuevo ciclo para las parejas, pero para que ustedes de verdad lo puedan disfrutar o si quieren abrir un nuevo ciclo, tienen que dejar algo en el pasado. Vamos a ver qué más me dice el tarot para las parejas. Ok, esta carta, sí, habla, las cartas hablan mucho para ti, Pisis, como de un despertar, como de cerrar algo, mira, una firma, algo que tiene que ver con sí, es un nuevo capítulo en tu vida que se va a abrir para las parejas. Algo, este nuevo capítulo, fíjate que en ninguno de los dos casos, ahí tienes espadas en frente, tienes bastos en frente, esto me dice que hay como mucha incertidumbre sobre ¿y ahora qué? ¿y ahora qué va a pasar? ¿y ahora cómo me va a ir? ¿y si estoy tomando la decisión correcta? ¿y si me estoy equivocando? Sencillamente las dudas y la incertidumbre no te dejan ver el potencial que está adelante. Las cartas me dicen adelante, avanza con esa idea que tienes, lo que tienes que hacer es dejar en el pasado lo que tienes que dejar en el pasado, porque quizá mucho de esto es lo que no te deja mirar con ilusión los proyectos, la nueva etapa que se abre para las parejas. Aquí hay diligencias, un asunto legal que van a tener que resolver y lo van a poder resolver, pero con ayuda de un muy buen abogado o de alguien que te pueda asesorar, un gestor, pareciera que esto avanza gracias a esta persona o por lo menos mucho más rápido gracias a esta persona. A ver, ahora sí, vamos a enfocarnos en el, sigo con el tema del amor, pero ahora con los solteros. Pisis solteros, mira, aquí hay un triunfo con una persona de tu pasado, no sé si reconciliación, vamos a ver qué me dicen las cartas, pareciera que alguien viene en busca de reconciliación, alguien viene a reconectarse, quiere saber de ti, pero no solamente quiere saber de ti, quiere saber si aún tiene posibilidades contigo. Yo no sé si viene para ofrecerte estabilidad, pero si viene buscando o con la idea de saber si tiene posibilidades contigo. Esta persona va a aparecer en los próximos días, si no es que ya apareció con un mensajito, con un hola, cómo estás, perdido, perdida, más o menos por allí va a aparecer esta persona. Veo que también hay muy encantador, muy encantadora, va a estar como muy dado, por supuesto, buscando esa posibilidad contigo, pero esta carta del loco me habla dos escenarios. Vamos a ver cuál de los dos se manifiesta, se termina manifestando para ti. Uno, como con ganas de hacer cosas que no pudieron hacer en el pasado, salidas, de disfrutar, de hacer lo que te gusta. Sí, vas a poder hacer ahora lo que te gusta con la persona que te gusta, o esa es la idea con la que viene esta persona, como reivindicarse, pero esto tiene que ver mucho con quizás salidas que no se dieron, aventuras que no se dieron, como con esa posibilidad, ¿sí? Como con esa idea. Sin embargo, para otros, esto tiene que ver más con una aventura, como que un romance que vas a poder tener con esa persona del pasado que va a reaparecer, pero no necesariamente con energías de estabilidad. Ya los hechos te irán diciendo cuál de las dos energías se va, se está manifestando para ti. Recuerda que si quieres ahondar más en el tema del amor, puedes aquí abajo en la cajita de descripciones, te voy a dejar el enlace para que puedas tener acceso al horóscopo especial del amor y además, contenido exclusivo que estoy compartiendo por allí. Bueno, esto es todo para ti. Recuerda que si quieres una lectura privada, puedes escribirme al infomayaluna.gmail.com y allí podemos coordinar para darle respuesta a las interrogantes que tengas sobre dinero, trabajo, salud, amor, alguna relación actual o expareja por la que quieras preguntar. Que tengas una excelente semana y una feliz Navidad.